Música Fernando Carrillo hizo una declaración picante Tengo un año sin sexo, porque va a aparecer la princesa que voy a convertir en reina Pero ahora me da miedo llevarme a alguien a la casa, a la cama, que me tome una foto y mañana diga lo que quiera decir, afirmó El galán de las telenovelas indicó que tiene temor de besar a una mujer Ahora me da miedo saludar a una amiga así con un besito, como es uno, porque cualquiera te puede acusar de algo, que a veces es falso, a veces verdadero, señaló Sobre el cambio que se generó por la lucha de las mujeres en el mundo, el venezolano opinó, hay que escuchar a las mujeres porque de verdad que es difícil este acoso que siempre ha existido Pero yo a las mujeres las amo Carrillo resaltó que, por el momento, prefiere mantener su abstinencia sexual hasta que el amor toque a su puerta Diosito me está diciéndora a aparecer la princesa pronto, y pues ya Tener sexo es relativamente fácil, para mí lo ha sido, pero no se puede abusar de las cosas que son relativamente fáciles, explicó Los dichos del actor tocan un tema sensible ya que él en el pasado enfrentó una demanda por abuso En 2014, Beline Castor, recepcionista de un hotel en Miami, en el cual se hospedaba el venezolano, denunció ante la justicia que la forzó a darle un beso en la boca Por esa causa, el galán debió cumplir un año de libertad condicional, 250 horas de trabajo comunitario y pagar 750 dólares de multa Let's block a this, why? Let's block a this, why?